Por ejemplo aquí tenemos un daño, estaba haciendo un videito y tuve la oportunidad de identificar el daño de este parlantito, se ve que se está desprendiendo y bueno si se llega a desprender del todo vamos a tener un problema de que esta parte va a quedar floja, suelta y se nos va a dañar la bobina. En estos días les mostré un video con este tipo de pegamento que es especialmente para eso, para hacer reparaciones en las suspensiones o para pegar conos y el sistema está muy bien, está curioso, vamos a acercarlo para que ustedes lo puedan ver, tiene una jeringuilla que penetra aquí en esta punta, simplemente es ir aplicando el producto, se limpia, aquí tiene un poquito de porquería con un cepillito de dientes, buscamos un cepillito de dientes, le vamos dando, vamos dando, vamos limpiando bien, no les de miedo que si se despega pues mucho mejor, para que de esa manera todo quede completo y si no se refuerza externamente con cuidado de no ir a manchar el cono, en el caso de no tener cepillito de dientes pues con una brochita que sea dorita porque está bastante blandita, se limpia bien esto, limpia por los bordes, busca el lugar donde se desprendió y en el momento no tengo pero si es bueno que tengan una especie de espuma de espuma que se usa para los cojines, los asientos ya que este tiene la ventaja de que uno lo lo aprieta un poco, lo mete por debajo y el se expande, en el momento en que se expanda, ejerce presión sobre lo que es la suspensión con el cono y se va a pegar, como pueden observar aquí el pegante, a ver donde está despegado, aquí, en esta parte, aquí se ve que está despegando un poquito, va saliendo poco a poco, dejamos que chorree, como pueden ver, lo bueno es el color, ya volvemos y sellamos, que entre aquí, ahí está, sellamos esto, yo de momento voy a usar una especie de trapito y este lo pongo aquí adentro, que me ejerza presión la suspensión sobre el cono y lo dejo secar, y ahí queda un poquito duro, pero es lo bueno, se deja secar, ya luego si quieren echarle un refuerzo por los bordes para que no se despegue la otra parte, lo pueden hacer y de esa manera pues recuperamos el cono, por ejemplo aquí tenemos esta otra parte, vamos a hacer lo mismo, siempre sellar el tubo de pegamento, hay que sellarlo para que no se nos seque la punta y luego tengamos dificultades a la hora de pegar porque se nos ha bloqueado ahí o se ha taponado y no nos conviene ello, aplicamos un poquito, pueden echar una capita gruesa si quieren, iban echando, este lado es el que está más despegado, hacemos la misma operación, sellamos, podemos limpiar un poquito aquí, sellamos, hacemos lo mismo, buscamos un trapito cualquiera, que nos ejerza presión aquí, en esta parte, buscamos que nos ejerza, mire que aquí nos ejerza presión, lo dejamos ahí, que seque, podemos dejar una hora, dos horas, no se el tiempo de secado de esto, a ver si aquí dice algo, dice, a ver yo, lo acerco, para los que hagan inglés, habla de 3 minutos a 6 minutos, pero lo recomendable es 24 a 48 horas, para que lo tengan en cuenta, dejamos que seque, y de esa manera, pues vamos a poder recuperar nuestro parlante, nuestro altavoz.